¡Hola! Mi nombre es Lucía Aparicio y soy editora de video, animadora, motion graphics y 2D, acá en Floxy. Hoy les quiero contar cómo creé este video de ilustración para Floxy. Primero lo que hacemos los editores es recortar los videos sin limpiar el audio. A partir del footage que tenía de la intro de nuestra compañera Sofía, el speedpaint de los dibujos y el audio aplicativo, creé un solo video. Así logramos tener la base de nuestro armado. Ahora creamos la paleta de colores. En este caso utilicé diferentes tonalidades de verde y blanco, que van bien con la vestimenta de Sofía, los dibujos y los colores de Floxy. Luego, busqué elementos para agregar al video siguiendo la temática del video. Sofía nos cuenta cómo la ilustración se puede utilizar de formas muy diversas y crear resultados increíbles y variados. Me inspiré en sus palabras y decidí utilizar elementos dibujados a mano para crear la estética del video. Para esto podemos utilizar texturas, GIF, dibujos y animaciones. Por ejemplo, utilicé un fondo de textura de papel para dar un detalle más tradicional, mientras que usé Motion Graphics para un detalle más dinámico y moderno. Así es como creamos un video armónico que acompaña todo lo que Sofía quería transmitir con sus palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!